Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Supervivientes. Quizás un concepto que las personas tenemos un poco sobrevalorado, por decirlo de alguna manera. Dentro, digamos, de mi ambiente, laboral a lo largo de mi vida, con las personas que más o menos me he relacionado, o con la mayoría de las personas que me he relacionado, es un concepto de supervivientes que ante cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier época un poco chunga, cualquier crisis, por decirlo de alguna manera, pues siempre sale a relucir ese concepto. Muchas personas lo utilizan para decirles, somos supervivientes, tenemos que seguir luchando. Un acto en sí, que el ser humano, por decirlo de alguna manera, es innato a él, sobrevivir, salir de cualquier mala situación, echar uñas y dientes para salir de cualquier pozo. Pero ya digo que ese concepto es un poco sobrevalorado. Bueno, charlaba con un amigo y, bueno, más o menos, ante esta situación que se está viviendo en el mundo del coronavirus, pues me decía más o menos eso. Dice, si es que somos supervivientes y llevamos toda la vida luchando por sobrevivir. Algo que le comenté al amigo, digo, Pero está bien, eso, ante una mala situación, echar uñas y dientes, agarrarse a él, a un clavo ardiendo, para eso, para sobrevivir. Lo que no se puede es que la mayoría de las personas del mundo nos pasemos la vida intentando eso, sobrevivir. Agarrándonos con uñas y dientes, agarrándonos a un clavo ardiendo, cada día que sale el sol, para eso, para hacer al próximo día otra vez lo mismo. Para no salir de esa rueda de no vivir. Por supuesto que hay que sobrevivir, hay que ser un superviviente. Pero, para eso, para poder vivir, hay que levantarse cada mañana, no con la intención de luchar por sobrevivir, sino que hay que levantarse cada mañana con la ilusión y las ganas de vivir, de sentir, de poder disfrutar de este regalo que tenemos que es la vida, del cual podemos hacer lo que nosotros queramos con él. Bueno, ya os tengo dicho que, entre todos podemos crear un paraíso o un infierno, al igual que cada uno dentro de eso, de este mundo, sea un infierno o un paraíso, puede crear su propio infierno o su propio paraíso dentro de la piel de esa gota, que la mayoría nos creemos que somos, yo os digo, en lugar de ser un mar. Bueno, hay que mirar que las personas tenemos que tomar conciencia de que para poder levantarnos cada día con eso, con el mundo a nuestra disposición, con todas las posibilidades, el mundo de las posibilidades, en nuestras manos, antes tenemos que dejar de luchar por sobrevivir y gastar todos nuestros esfuerzos, todas nuestras energías, en construir un mundo en el que podamos disfrutar del amor, de la paz, de la naturaleza, de todos los regalos que son innatos a la vida que nosotros mismos somos, somos parte de esa naturaleza y no en lo que estamos convirtiendo, ya digo, el mundo desde hace mucho tiempo, ya digo, entre todos. Hay que echarle la culpa a uno o a otro, uno con acción, otros por omisión, todos ponemos nuestro granito para que el mundo esté tal cual está, o sea, todos. No le echarle la culpa a estos o a otros porque es que hacen esto o hacen los otros, y que hacemos los demás por evitarlo, que hacemos los demás por evitar que unos poquitos nos hagan eso, hagan que nuestra vida sea un continuo sobrevivir, un continuo como estas películas en las que torturan a alguien y lo meten en eso, le meten la cabeza en el agua hasta que prácticamente está muriendo, y lo sacan, y lo vuelven a meter, pues, más o menos eso era lo que les decía a este amiguete, digo, si eso es lo que es la vida, un trágico casi ahogarte y volver a sacar la cabeza para meterla otra vez y volver casi ahogarte, evidentemente, eso no es vida, eso no es, seguramente, para lo que las personas, vengamos de donde vengamos, sea nuestro origen el que sea, seamos lo que seamos, para lo que estamos en este mundo, supongo que no será la intención eso, un continuo ahogamiento en la mayoría de las personas, un día a día en el que parece que nos ahogamos y, bueno, logramos sobrevivir, un día más para hacer lo mismo, ya digo, muchachos, nosotros elegimos si gastamos nuestras fuerzas y nuestras energías en malas situaciones, malas vibraciones, enfrentarnos con los demás por cualquier cosa, porque el otro es de un equipo de fútbol y tú del contrario, porque el otro es de un partido político y tú del contrario, porque el otro es blanco y tú negro, porque el otro es hombre y tú mujer, pues nosotros podemos ir ayudando, tener empatía con los demás, ver que todos los demás, de que estemos todos en sintonía, de que no haya nadie que tenga que tener envidia de nadie, porque todo sea de todos, como decía Cervantes en su Quijote, cuando no había ni lo tuyo ni lo mío, quizás nadie tenía ese ahogamiento por matarse a trabajar por eso, por un pedazo de pan, mientras que, bueno, unos poquitos poseen el mundo, ya digo, y ahí no vale ni ideología, no vale color, no vale sexo, lo único que vale es que están los que todo lo controlan y quieren seguir así, tienen eso, tiempo para pensar, tienen medios para actuar, tienen todo, lo demás tenemos eso, simplemente la ilusión por sobrevivir un día más, un día sin amor a los demás, sin amor a la naturaleza, un día sin felicidad verdadera, un día en el que tampoco hemos hecho aquello que queremos ni soñamos, por eso hay que gastar la energía, muchachos, por lograr, desde los más que vamos teniendo ya una edad, por nosotros mismos y por dejarles a los más jóvenes, eso, al menos los cimientos de un paraíso, en vez de los cimientos de un infierno, y bueno muchachos, ya os digo, ¿tú qué quieres? ¿Sobrevivir? ¿Ser un superviviente? o ser, eso, un viviente, vivir cada día, estrujar cada momento, disfrutando de lo que nos sale de dentro, aquello que de verdad nos gustaría hacer, probar, ser, intentar, en lugar de, bueno, como el burro y la zanahoria, y toda la vida a ver si enganchamos la zanahoria, que nos van poniendo un día tras otro, un día una zanahoria, otro día otra, o sea, uno nos saca en un modelito de, bueno, una tecnología, en el siguiente otro, bueno, que es prácticamente igual, pero ya es más moderno, la rueda del materialismo, dejando de lado, pues eso, el amor, la empatía verdadera, no aquella de, esa máscara que se pone la mayoría de las personas, esa máscara que les hace actuar, como no son en realidad, como lo que no sienten, como lo que no piensan, sino con lo que es política y religiosamente correcto, y bueno, que quiere que se olvida un muchacho, una persona que no vive con su, por lo que le sale de dentro, una persona que va atada, para allá no que me van a ver, para allá no que me van a decir, para allá no que van a pensar, no estás viviendo tu vida, estás siendo un superviviente, para lograr vivir un día más, con lo mismo, con aquello que no quieres, con aquello que no sientes, con aquello que no te gustaría ser, ni que fuera tu vida, muchachos, eso que se os digo, que ya hemos echado un ratillo, y que somos uno, que soy otro tú.